Bueno, mirá, nosotros trabajamos con la parte de artesanía de la DINAPIM desde hace unos cuantos años y justamente uno de nuestros objetivos principales ha sido la promoción, la difusión de la artesanía uruguaya y para eso, por supuesto, lo primero que tenemos que lograr es mejorar su calidad, su competitividad y buscar nuevas maneras de hacer artesanía, o sea, la renovación permanente, ¿no? Y creo que eso ha sido también favorecido por una manera de encarar el trabajo artesanal por parte de los propios artesanos uruguayos o de buena parte de ellos, que son realmente unos muy buenos investigadores en lo que se refiere al uso de materiales y al uso de técnicas y a la concepción de ideas siempre novedosas para hacer piezas cada vez más interesantes, ¿verdad? y que también no solamente sean buenas desde el punto de vista expresivo, sino que también sean vendibles y permitan al propio artesano vivir de su trabajo. Tú sabes que yo me crié en el taller de mi padre, así que todo eso que veía allí y todo eso trabajando con él, así que bueno. Y ahora estamos aquí recibiendo esta exposición acá en el shopping, que me parece muy buena idea y estamos llenos de artesanos y llenos de alegría por esta exhibición, ¿verdad? Esto es lindo porque sirve para motivar el trabajo del artesano local y a nivel nacional. Claro que sí, 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 por supuesto. Esto es un empujón que te dicen, bueno, continúa, que estás bien, entonces queda uno contento además.